Encuentro frente al destacamento de Jaina, donde permanecen los cuatro implicados en el caso del robo de un motor y otras pertenencias a un joven cristiano en San Cristóbal. Conversamos con ciudadanos de esta localidad, quienes han denunciado que han sido víctimas de esta misma banda en acciones similares. También esa misma persona por aquí mismo atracaron a un compañero mío, amigo mío, también y le quitaron su motocicleta. Tengo una queja también porque esa misma persona el domingo antepasado atracaron a un amigo mío que se desplazaba el mismo motor hacia su trabajo. Incluso era a las tres de la tarde, a él mismo la circunvalación. También se quejaron de que las autoridades, a pesar de ellos haber puesto la denuncia a tiempo, no prestarle la debida atención como ha sucedido con el caso viral. Ese colega que me junté con él hoy en el cuartel, estaba esperando su motor y no se lo pudieron dar porque es parte de la evidencia. Yo estaba hablando, pero a él lo toman más en cuenta porque hay un video. Pero nosotros, como fue de tarde y nosotros no andábamos con cámara en el caco como él andaba, gracias a Dios, nosotros, yo considero que lo mío está perdido. ¿Por qué? Porque en el cuartel uno viene y pone la querella, te dicen espera aquí, espera allí, espera acá. Entendemos que tiene mucho trabajo, pero yo pienso que así como a él lo atracaron, a también nosotros lo atracaron. Y le quitaron su teléfono y le quitaron su cuarto que tenía y el hijo mío se quedó sin motor. Entonces no veo que estén resolviendo nada aquí. Se recuerda que los tres primeros que eran buscados por las autoridades se entregaron el pasado lunes. Recordemos que el abogado Jean Christopher Pérez había ofertado 2 mil dólares a quien le brindara información sobre este caso. Deconocemos si finalmente alguien logró cobrar dicha recompensa. Para mañana jueves a las 9 de la mañana está pautada la medida de coerción en el Palacio de Justicia de San Cristóbal.